Todos y a todas, bienvenidos a este nuevo ciclo de actividades de CONFE enmarcadas en un proyecto que le hemos denominado Formación Continua y que ahora tenemos el honor, enorme, enorme honor, de que sea DOMUS, que es una organización que forma parte de la red de CONFE desde hace ya muchos años y que forme parte de esta gran familia como nos hemos denominado durante mucho tiempo también. Entonces, CONFE está hoy de manteles largos en esta alianza, celebrando, conmemorando el mes, el día 2 de abril, se concientiza, se trata de mover a la toma de conciencia respecto a la condición del trastorno del espectro autista y les decía que estamos de manteles largos porque pues está nada menos que Judit Bayard, que también es una gran amiga y está el psicólogo Diego Reza, que también, bueno, pues es un amigo de la causa, un amigo de CONFE, que también durante muchos años ha estado en esta trayectoria y juntos, construyendo, ¿verdad Judit? Así es. Construyendo y ahora deconstruyendo con nuevos conceptos acerca del trastorno del espectro autista. Pues sí, muchas gracias. Cuéntanos un poquito, Judit, ¿cómo el año pasado cumplieron 40 años? Sí, estábamos de manteles largos, queríamos organizar un gran evento y el mundo se convulsionó con esta pandemia y tuvimos que meter freno de mano y suspender. Y nos dolió mucho, nos afectó mucho y la institución, como muchas organizaciones, pues hemos estado pasando por momentos difíciles, como muchos, afrontando una realidad compleja, llena de retos económicos, de salud, de pérdidas de personas cercanas, de personas como nosotros que ya nos hemos enfermado, como Diego y yo, ¿verdad Diego? Ya nos hemos comido a los dos. Ya podemos hablar de qué es eso. Ya podemos hablar y compartir lo duro y lo difícil y lo complejo que es. Pero aquí estamos, gracias a Dios, y a los buenos médicos, y a nuestra buena salud. Y pues simplemente para el revés, Gaby, para el DOMUS es un honor ser parte de estas estrategias y de estas acciones. Pues simplemente para también de educación abierta o de enseñanza abierta, continua que diga, de educación continua que quieren hacer y que nos tomen en cuenta y que mantengamos estos lazos unidos de alianza. Nos conocemos, bueno, DOMUS forma parte de CONFE desde hace 38 años, más o menos, ¿no? Y a lo mejor 37 y medio, una cosa así. Y tenemos mucho, la fortuna de conocernos entre nosotros desde hace ya muchísimos años. Nos ha tocado ser parte de esta historia y de esta construcción de hacer el trabajo en conjunto. Solos nunca vamos a poder. Los retos que plantea el autismo en nuestro país son enormes, enormes. Cada vez hay más personas que presentan este trastorno y somos pocos, ¿no? Los que estamos trabajando, pocas organizaciones especializadas en autismo y las instituciones más abiertas, como todas las que pertenecen a CONFE, que seguro tienen entre sus usuarios a niños, a jóvenes y adultos con autismo. Para nosotros es una gran oportunidad compartir con la red CONFE y con las instituciones que forman parte de esta red nuestra experiencia, simplemente lo que hemos aprendido a lo largo de 41 años de acá. Ahora van a ser 41, ¿no? Como dirían aquí en esta ciudad, 41. Entonces, pero bueno, quisimos pensar en que conmemorar el 2 de abril tiene que ir más allá de un solo día, ¿no? Tiene que ser un compromiso en la formación, en cada vez generar más estrategias y acciones que permitan que las familias accedan a mejores servicios de calidad, ¿no? Y a más profesionistas que entiendan y que atiendan cada vez mejor el autismo. Y ese es nuestro objetivo. Para nosotros, reitero, de verdad, pues una gran oportunidad de estar con todos ustedes y quién mejor que Diego, que es uno de nuestros expertos con más reconocimiento, tanto en México como en otros países, ¿verdad, Diego? Y que nos hemos dedicado a ser muy humildes y a hacernos preguntas y a cuestionarnos lo que sabíamos hacer. Porque DOBUS empezó siempre con mucho conocimiento y empezó, nació de un proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México y nació con un grupitito chiquito de papás donde se encontraba mi madre y así nació y siempre nos distinguió como esta parte de una fortaleza técnica muy importante. Lo más fácil es quedarse así, ¿no? Haciendo lo que sabíamos hacer, pero siempre nos hemos cuestionado si lo que estamos haciendo es lo correcto. Y en ese camino, pues buscamos a otros que nos enseñan, aprendemos de otros y luego nos toca enseñar, ¿no? Y compartir a todos los que confían en nosotros y los que respetan el trabajo de DOBUS. Y aquí estamos, mi Gaby, pues nada más que dando inicio a este primer ciclo que serían cuatro jueves consecutivos. Nos encanta la idea y vamos a tocar temas, creemos los que más interesa a la gente, los que más necesitan muchos de nuestros, de las asociaciones que están en la red y que empezando pues con el tema de diagnóstico, de temas de interés. Hay muchos más que seguramente más adelante seguiremos colaborando con CONFE. Con muchísimo gusto, con muchísimo responsabilidad, este, estamos aquí con CONFE y agradeciendo que nos permitan hacer nuestra chamba en este mes del autismo, ¿no? Es un placer, un placer y muchísimas gracias por tus palabras, el reconocimiento grande, grande y todo nuestro corazón para ustedes y esta generosidad que hoy tienen para las personas que están ya viéndonos a través del webinario y también a través de las redes sociales, pues muchas gracias. Y algo que yo quisiera destacar de DOMUS y que es, como tú bien lo dices, pues ha sido un caminar, ¿no? Un tránsito, ha sido su gran capacidad para enfrentar los desafíos de los nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, nada menos en las últimas ocasiones en donde Diego también nos ha honrado con su presencia, yo se lo compartía, también un poco lo compartía con el equipo, esta sensación de más humanismo, de ayudarnos a ver al autismo, ya sé que ya no debo de decirlo así, Judit, ya me corregiste, pero lo voy a decir. Yo digo el autismo porque es la forma breve de decirlo, es un nombre técnico, pero yo siempre digo las personas con autismo. Ok. Hablar del autismo es correcto, lo que no es correcto son otros términos. Ya nos explicará Diego. Gracias, sí, gracias, ya nos lo explicará, pero le decía yo esto de cómo nos permite tener una mirada distinta, mucho más humana, ¿no? Menos categorizante, muchísimo más amplia, y creo que hoy Diego que quisiera además presentar lo que no necesita tanta presentación, porque muchos lo conocemos, muchas personas también. Él es psicólogo por la UNAM, tiene distintos reconocimientos y certificaciones internacionales, y es creador del proceso de diagnóstico integral en DOMUS, que además es responsable de garantizar los más altos estándares de calidad en cada uno de los servicios de atención, así como la generación y divulgación de conocimientos sobre el autismo. es miembro del Comité Científico de DOMUS y del INCA, es autor del curso en línea ABC del autismo, es coautor del artículo DOS, bueno, es que no lo quiero decir en inglés, claramente mi pronunciación no es la mejor, pero bueno, tiene un montón de reconocimientos. y pues nada Diego, te toca, te voy a ceder la palabra, no sin antes agradecerte nuevamente, Jodi, y mandarle desde ahorita también un gran beso a tu madre, que seguramente está hoy desde el cielo también con nosotros acompañándonos. Acaba de ser su cumple, acaba de ser su cumple, entonces seguro, ha de estar muy feliz y orgullosa. Así es, adelante Diego, muchas gracias. Bueno, buenas noches, qué bonita entrada, qué bonita introducción, varias cosas se dijeron importantes, sobre todo de cómo hablar de autismo, cómo hablar de autismo, romper paradigmas, obviamente para mejorar nuestras prácticas, el tema del autismo es tan complejo y está tan, utilizaré un adjetivo que, solo para referir, está tan manoseado por perspectivas personales, es tan vulnerable más bien, es tan vulnerable a perspectivas personales y a caer en doctrinas, entonces el autismo no se trata de adoctrinamientos, no comprender saber qué es, a caballidad, no perder esta perspectiva humana, y si no lo hemos hecho con una perspectiva humana, pues estamos con personas, pues hacerlo, y justo hoy el tema, el tema es diagnóstico temprano, este mes es el mes del autismo, ¿puedo compartir pantalla? ¿Puedo compartir pantalla? Por favor, este mes es el mes del autismo, Adelante, ¿eh? Sí, adelante, específicamente, pues es un día, el día 2 de abril, ¿no? y de ahí ha pasado a ser el mes del autismo, pero en domos hemos entendido desde los años que lleva este día que fue dispuesto por la OMI, fue dictado por la OMI, en domos entendimos que no podíamos limitarnos a un día, tanto así que, pues es una tarea cotidiana, ya difundimos, nos capacitamos, informamos, atendemos, y esta atención cotidiana, pues no va de la mano de un día, entonces, este, justamente en este mes, para nosotros es un mes de dura actividad, con el tema de diagnóstico, una actividad intensa para capacitación del tema de diagnóstico, difusión del tema de diagnóstico, y sobre todo nosotros, domos como institución, analizar nuestras prácticas, ver si están bien como ahora, o tenemos que replantear algo, sobre todo porque el tema del autismo, lo comentaba, es tan vulnerable, que lo que más nos conviene es apegarnos al conocimiento que la ciencia nos va brindando, entonces, vamos a entrar al tema, es diagnóstico temprano de trastorno de espectro autista, miren, esta primer diapositiva, voy a hacer una introducción con las primeras diapositivas, valga la redundancia, esta primer diapositiva, lo que nos muestra, es un aumento de la incidencia, del autismo, y podemos ver que es, es tremenda, hay mucha controversia, de que, si el autismo está aumentando, o se está diagnosticando mejor, o que solo es una estrategia para, para confundir, y que la industria farmacéutica, hay un montón de prejuicios alrededor de esto, pero este es el hecho, y concretémonos en los hechos, el hecho es que el autismo incrementa cada año, y ahí vemos los datos, actualmente, 2020 es uno de cada 54, al 2021 no se ha sacado una estadística todavía validada, pero se habla de una posibilidad de uno sobre 40 y tantos, esta es una gráfica de autismo speaks, no me puedo quedar con esta gráfica de autismo speaks, porque autismo speaks, tiene, tiene como, en todo su sede, sus aliados y sus contrincantes, entonces, autismo speaks, ha dejado mucho que desear en mucha gente, en los escépticos, etcétera, pues miren la gráfica de los CDC, que son los Centros de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y que es una institución, súper confiable, y nos muestra la misma gráfica, entonces, por eso lo comentaba en un inicio, no nos dejemos adoctrinar, no nos dejemos influenciar por perspectivas personales, un hecho es que el autismo está incrementando, y está incrementando durísimo, ¿por qué estoy empezando con esto, este tema de aumento de la incidencia? Porque tendríamos que reflexionar, está aumentando, pero ese aumento, ¿a qué nos lleva? Nos lleva nada más a ponerlo en una gráfica, en la estadística, hay más niños, y abrir más centros, más instituciones, o tener más profesionales atendiendo, en domos creemos que no, esta incidencia nos demanda, todo eso que dije está bien, pero lo que más, lo más crítico es esto, que haya disponibilidad, y tiene que ver con recursos humanos capacitados, tiene que ver con profesionales, es que de verdad, sepamos identificar, sepamos qué hacer ante esas señales tempranas, porque este concepto de temprano, vamos a ver que no está fácil, y ahorita vayan reflexionando, qué significa temprano, que al paso de las décadas, hemos visto que temprano, hace décadas eran cuatro años, cinco años, hace menos décadas, no sé si quizá dos décadas, eran dos, tres años, a la fecha todavía prevalece los dos, tres años, incluso, en los manuales de diagnóstico venían edades, pues es un paradigma que se tiene que romper, por el avance en el conocimiento científico del autismo, entonces, recursos humanos capacitados desde eso, entender, y partir de allí, tenemos que partir de entender, comprender lo que es autismo, no irnos a la práctica, no irnos a las estrategias, dime qué hacer, porque así abundan cursos, talleres de certificaciones, y me puedo tomar 20, que no me los he tomado, pero me puedo tomar 20 iniciando mi carrera, cuando todavía no veo más que a dos niños con autismo, o he visto a tres, entonces, entender al autismo va más allá de técnicas, y atenderlo bien va más allá de técnicas, recursos humanos realmente capacitados, y esto concuerda con el resultado de una investigación, hay muchas, pero una investigación importante realizada en México, fue la de la doctora Zabaleta y su equipo, del Instituto Nacional de Psiquiatría, para el Sistema Nacional de Salud, hicieron todo un estudio, por cierto, lo vamos a tener el lunes, en un evento en Domus, consulten nuestras redes, pero ella encuentra esto, y coincidimos totalmente en que, necesitamos disponibilidad de recursos humanos capacitados, a quien se refiere, a cada uno de nosotros. Otro estudio realizado en México, sobre diagnóstico, la edad, estos datos, de verdad preocupan, yo creo que ya los están leyendo, preocupan y preocupan demasiado, la edad promedio, para que una persona tenga un diagnóstico, y un pequeño, un niño, un niño que está comenzando su vida, y la está comenzando con una alteración del desarrollo importante, más importante, hablar de neurodesarrollo, está comenzando su vida, con una alteración de neurodesarrollo, y la edad de diagnóstico son tres años, dos meses en promedio, en este rango, la edad mínima es años, seis meses, y la máxima de siete años, o sea, de verdad, vean este dato, niños que reciben un diagnóstico, hasta los siete años, más del 50% de los casos, son identificados con los padres, pensemos, detengámonos, de verdad, detengámonos cada uno, de nosotros, a pensar, cómo escucho a estos papás, que le dicen que su niño está pasando por algo, que no ven bien su desarrollo, que no ven bien su conducta, etcétera, el 20% de los casos, los identifican los profesores, el versus, ya lo vimos, papás, más del 50% de los casos, los identifican, el 2, 3%, los médicos, y aquí hay una justificación, que tenemos que entender, hay un argumento, pues los médicos, en su formación, pues tienen una formación, quizá, que no entra a estos detalles, no es una observación clínica, que es lo que nos permite, llegar a una detección del PA, y dedicarte, y entenderlo, a base de estar, y estar, y estar, y estar, y estar, con diferentes personas, con esta alteración, las familias, pasan, por cinco, o siete profesionales, en consulta, para recibir un diagnóstico, y otra investigación, de este tema, de diagnóstico, muestra, que hasta once profesionales, tiene que consultar, una familia, para llegar a un diagnóstico, si ven, el tiempo es alarmante, la cantidad, de tiempo, que pierde una familia, de profesionales, que consulta, es alarmante, ¿qué estamos haciendo? Detengámonos, a pensar, ¿qué estamos haciendo, para tener estos tiempos, de espera para la familia, y estos retrasos, en el diagnóstico, porque un retraso, en el diagnóstico, lo único que hace, es atrasar, alargar, el tiempo de espera, para que esta personita, que está empezando su vida, este niño, esta niña, que está empezando su vida, reciba la atención, que necesita, llegan a pasar, 2.4 años, o cuatro años, para que las preocupaciones, de los padres, sean validadas, esto es de verdad, alarmante, pasan hasta cuatro años, para que las preocupaciones, de los padres, sean validadas, y quien las valida, pues nosotros, porque son a quienes, acuden, a las instituciones, como dones, y a muchos de ustedes, que quizá tienen práctica, privada, ya presenté datos de México, ahora, el curso de la investigación, internacional, perdón, veamos el curso, de la investigación, internacional, al respecto de diagnóstico, este es un ejercicio, que hicimos en DOMUS, y personalmente, me, me llamó mucho, la atención hacerlo, vean los años, tenemos, este, este ejemplo, esta primera referencia, 2006, en el 2006, se investigaba, el diagnóstico, en relación, al segundo año de vida, o el diagnóstico relacionado, al segundo, o enmarcado, en el segundo año de vida, 2006, 2007, también, investigaciones, de diagnóstico, rebajan la edad, hablan de, un año de edad, para riesgos, de autismo, vean cómo va bajando, 2006, dos años, 2007, un año, importa un año de edad, 2017, seis meses de edad, para detectar, riesgos, seis meses, y, tenemos, a un, a una autoridad, el diagnóstico, que, se los recomendamos muchísimo, lo tuvimos en DOMUS, hace meses, en un, Facebook Live, que tuvimos una charla con él, al respecto de esto, del diagnóstico, y él tiene un artículo, buenísimo, y es una, él ha estado en diferentes países, y ya es una inercia internacional, es como un, no mandato, quiero decirlo, pero es una sugerencia importante, para tomar línea por ahí, tenemos que rebajar, la edad del diagnóstico, de autismo, porque estamos hablando, de una alteración importante del neurodesarrollo, en una persona que está comenzando su vida, vean que serio, que es esto, estamos atrasando la atención, a una persona, que está comenzando su vida, y su neurodesarrollo está alterado, muy, muy serio, ¿qué quiere decir, diagnóstico temprano? Les doy unos segundos, ¿qué quiere decir, diagnóstico temprano? Ya vimos la, la relatividad del concepto, esos años de las investigaciones, 2006, dos años, pasan los años, se habla de un año, pasan los años, se habla de seis meses, entonces, ¿a qué me voy a pegar, para hablar de diagnóstico temprano, y decir que hacíamos un diagnóstico temprano? Porque pues es un concepto, que cada uno puede entender como quiera, temprano, ¿qué? Temprano por la mañana, temprano a los tres años, temprano a los cuatro años, temprano en edad preescolar, estoy exagerando un poquito, en mis comentarios, pero si es un tema delicado, ¿qué significa temprano? Y espero, no veo en sus caras, pero ya tengan una respuesta, y me esté moviendo la cabeza, así, ¿no? Ya, ya, ya aterricé, desde mi perspectiva, que es temprano. Miren, se habla de diagnóstico temprano, se ha hablado de diagnóstico precoz, y hemos hablado un montón de años, de diagnóstico precoz, o temprano, ya vimos el curso de investigación internacional, y cómo este concepto es muy relativo, relativo al avance del conocimiento, que se tiene del autismo, y obviamente del neurodesarrollo. Temprano, entonces, tomándolo como un concepto relativo, no es algo estático, que esté enmarcado en una edad, ya tenemos ahora la demanda internacional, la sugerencia internacional, de rebajemos la edad de diagnóstico. ¿Para qué? Porque pues tenemos que detectar. Un diagnóstico no empieza por la, empieza por la tarea de detección. Ese es el punto de partida de cualquier diagnóstico. Hagamos una detección. Y detección es identificar, identificar qué señales de alerta hay, qué fallas hay, obviamente partiendo de validar a estos padres que están llegando a mi institución, que están llegando a mí, tengo que validarlo. O sea, aunque no sea autismo, aunque veas otra cosa, valida, validemos la preocupación de los padres. No dejemos que sigan navegando en este mundo que lamentablemente también hay mucho lucro, demasiado lucro, y en las redes se manejan los mercenarios. No quiero ser tan duro, pero los papás batallan mucho. Pensamos también en ellos. Y esas señales tempranas que identifican, también hay señales tempranas en ellos, de preocupación, de desesperanza, de frustración, de pensar en que ellos son malos padres si su crianza está alterando el desarrollo de su pequeño. Entonces, diagnóstico precoz, temprano, oportuno, como queramos llamarlo. Es una manera de operar, no tiene un significado concreto, es cómo estamos operando. Y tenemos que operar por una detección oportuna. Oportuna es cuando te llega esa familia, te llegan esos padres y te dicen que pasa algo. Entonces, hacer una detección oportuna, corroborar lo que me dicen. Y tengo que tener claras las señales de alerta. En este caso, de autismo. ¿Cuáles son esas señales de alerta que me dicen que tiene autismo? ¿Cuáles son esos indicadores que me han marcado los manuales de diagnóstico al paso de las décadas? Y tenemos uno actual que no sé por qué lo cuestionan tanto, pero es uno de los mejores manuales de diagnóstico porque ha aclarado un montón lo que es autismo. basémonos en eso para saber cuáles son las señales. Y aquí entramos a un tema bien importante. No es suficiente aprenderte de memoria el DSM-5 que habla de dos dimensiones. Antes hablaba de la triada. Lamentablemente todavía mucha gente habla de la triada. Son dos dimensiones nada más. Déficits en comunicación social y patrones de conducta típica que van a decir. Y tienen que presentarse así. Sin embargo, vamos a ver algo bien interesante. Bien, bien interesante. Va a haber un tiempo en que estas dos dimensiones no van a decir. Comienza por una dimensión el autismo. Entonces, oportuno significaría y en DOMOS así lo consideramos un diagnóstico temprano es actuar con oportunidad ante esa preocupación de estos papás que me llegan con un niño de un año dos meses o nueve meses porque en DOMOS ya nos están llegando de esas edades para que los ayudemos. Y sí, los estamos ayudando y estamos iniciando el tratamiento. Diagnóstico precoz, temprano, como queramos llamarle, es intervenir en los estadios que la neurociencia así los está marcando. Intervenir en los estadios o etapas precoces. Usan este adjetivo. Precoces para referirse a qué? En el autismo quizá cambie el concepto. Y ya se está empezando a escribir de esto. Que lo consideremos como una alteración de curso, de transición, de evolución, de, de, que tiene que ver con etapas, con, con cambios que van así longitudinales. Entonces, en el autismo, intervenir en estados, estadios o etapas precoces significa cuando todavía no hay otros síntomas presentes. Vamos a ver dónde empieza el autismo. Porque la mayoría de las conductas que se ven en el autismo y atendemos o hemos atendido o se siguen atendiendo, no es autismo, no es lo que debemos atender. Por ejemplo, los movimientos repetitivos, la ecolalia, el pegarse. O sea, sí lo atendemos, pero eso es atender las consecuencias de tener autismo. ¿Qué es autismo? Miren, es bien serio y no vamos a entrar a definiciones de los manuales. Vamos a verlo un poquito más a fondo porque el tema lo amerita, el tema del diagnóstico temprano. ¿Por qué importa que lo veamos así? Porque autismo es tal cual, una interrupción súbita. Y esto nos lo dicen los padres. Es que ya venía bien, ya tenía contacto visual, ya jugaba, ya nos miraba, ya decía algunas palabras y de repente boom. Lamentablemente coincide con el tiempo de las vacunas. O también coincide con que la familia nos asaltaron en la camioneta porque así llegó en el domo, nos asaltaron, nos bajaron con pistola y a partir de ahí dejó, es otro. Pues son coincidencias en tiempo porque el neurodesarrollo viene con una alteración desde el nacimiento y hay un momento donde se sucede esta interrupción del neurodesarrollo y sale de curso. Bueno, autismo es, tal cual como lo dice la diapositiva, una interrupción súbita del desarrollo de habilidades de supervivencia. No estamos exagerando. Las habilidades, las funciones sociales y comunicativas son de supervivencia. Piénsenlo, reflexiónenlo y socialmente, y socialmente tenemos habilidades, funciones que nos permiten sobrevivir, tener supervivencia. Y estas son heredadas por naturaleza humana porque desde que el hombre primitivo se empezó a congregar, a juntar, nuestras estructuras cerebrales empezaron a tener cambios y actualmente somos producto de esa evolución. Otro punto de por qué importa. Hablamos demasiado y ya lo he comentado y lo voy a repetir. Hablamos demasiado de un diagnóstico temprano oportuno o precoz. Pero estamos entendiendo que es precoz o cada uno lo entiende a su modo. Y ahí es donde tenemos que romper con paradigmas porque muchos instrumentos te marcan una edad de dos, tres años o una edad mental para poder ser aplicado. Voy a esperar a que tenga esa edad para aplicar cuando ya desde los nueve meses, desde los siete meses los papás vienen con preocupaciones. Pensemos, vamos a esperar a que llegue a ese dato que me pide el instrumento o valido la preocupación de estos padres. Por eso ese último bullet tiene que ver con el significado de los conceptos que manejamos en todo lo que implica la atención en el autismo. Debemos de tener el significado más claro que nos dé visión y en domus nos preocupa mucho personalmente ha sido un tema de preocupaciones de trabajo. Que tengamos bien definidos los conceptos y bien entendidos. No podemos intervenir con conceptos que no entendemos como temprano que después. Entonces, comentaba que no íbamos a entrar a definiciones de autismo porque pues para eso hay un montón de material. Obviamente el más recomendable es el de SN5 y lecturas que por ahí abundan y libros. Importa mucho entender el curso de autismo. O sea, lo que les comentaba que se está tratando de empujar que se entienda como una alteración que va en una transición que va sucediendo así paulatinamente. Este concepto patogénesis es tomado de la medicina y conviene un montón para la atención al autismo que lo lo apropiemos. En domus ya lo hemos apropiado desde hace tiempo y nos basamos mucho en esto. Significa el curso, el curso del TEA, patogénesis. Muchas disciplinas de la ciencia se basan en modelos de patogénesis para llegar a la solución de los problemas de salud del organismo de diferentes sistemas. Entonces, miren, en el autismo hay una vulnerabilidad neurológica que viene por variables genéticas anuales. Estas provocan una alteración del desarrollo neuronal desde útero. Entonces, se altera la forma en cómo se van conformando las redes neurales. Esto lleva a problemas en la interconectividad. Lo que tenemos de manera más contundente es muchas células nerviosas que provocan un tráfico de información entre esta área prefrontal y las áreas a larga distancia. Así se les llama que son las que están en los parietales temporales y las otras que están en la parte trasera o occipital. Esta baja interconectividad o deficiente interconectividad nos lleva justo a lo que es autismo o TEA a una alteración del desarrollo de los procesos de comunicación social. Y lo importante de esta diapositiva es esto y lo importante de haber metido este concepto de patogénesis tiene que ver con nuestra práctica y comprensión del TEA. Tiene que ver con que entendamos dónde comienza todo, en dónde inicia. Pues inicia en una alteración de los procesos de relación social y relación social significa interacción y comunicación. No podemos separar la comunicación de la interacción social. Entonces hablamos de comunicación social y ahorita vamos a ver las señales y aquí vale la pena hacer una recomendación. No podemos identificar una alteración del desarrollo de los procesos sociales como dice aquí este último cuadro en un color pálido. No podemos, se nos va a dificultar identificar una alteración del desarrollo de los procesos de relación social que los hacemos desde los primeros meses, es lo primero que hacemos. No afilamos cubos, no clasificamos colores, no hablamos, no nos portamos bien, no nos mantenemos sentados al inicio de nuestra vida y estoy comentando todo lo que hemos atendido de autismo en décadas anteriores. No seguimos instrucciones, lo primero que hacemos es conectar con otros y conectamos con procesos de relación social o comunicación social que es un sinónimo. De ahí comienza el autismo y ese es el punto crítico para identificar posibilidades, señales de autismo, déficits o fallas en los procesos de comunicación social y ya se está haciendo desde los seis meses de edad de manera muy confiable en otros países. Hagamos caso a los que están dedicando su vida de una manera muy científica a llegar a este tipo de afirmación. ¿Cómo se ven los procesos de comunicación social? Mire, así, información no es me centro en la tarea, no es me clavo en los objetos, no es que si llago torres al año de edad voy a ser un genio, no es que si aprendo a identificar letras y colores voy a ser genio, y no la genialidad mi mejor pronóstico de desarrollo me lo va a dar conectar así como vemos la flechita este niño el chinito que está aquí está conectando con el adulto que está acá seguramente hay un adulto está conectando con este niño conectan con este material si esto fuera un video un video veríamos cómo fluye la información y veríamos que no es una información verbal veríamos una información predominantemente no verbal la comunicación así es en un desarrollo neurotípico por eso conviene entendamos el desarrollo de la comunicación social desde una perspectiva de desarrollo neurotípico para entender cuando esta se altera y el autismo comienza por fallas en estos procesos no comienza por aletear no comienza por valenciarse no comienza por pegarse no comienza por ecolabia no comienza porque no ha desarrollado el lenguaje comienza por fallas en estos procesos que los ejemplifican estas lechitas conectar con otros y conectar a través de objetos y conectar de manera directa y conectar cabeza con cabeza como también lo vemos aquí con una pequeñita de alrededor de un año o menos vean su gesto este gesto no es la gratis de la mamá esta mirada de su hermano supongo lo es tampoco es la gratis es porque hay reciprocidad hay reciprocidad en los procesos de comunicación social y esa es una señal de alerta cuando no vemos esto esta reciprocidad o como la fotografía del lado izquierdo el versus puede ser esto que vemos abajo el versus puede ser esto que se clava en el movimiento de los objetos clava en los móviles etcétera y hay una persona que le toma una foto le toma un video y no no contacta con ella espero vayamos bien ahora como se ven los procesos de comunicación social pues información que va en todos sentidos y si tenemos un objeto ahí pues tenemos que conectar con ese objeto y si no hay objeto pues conectamos el pequeño y yo pero nos hemos equivocado incluso hasta la intervención porque los hemos querido entrar en tareas cuando lo que ha importado es entrarlos en las personas nos ha faltado comprensión de los procesos de comunicación social y la importancia que tienen como señales de alarma de alerta para un posible TEA en la detección comienza el diagnóstico no son dos procesos separados la detección la detección es un paso previo y necesario es necesario pasar por una detección de señales es un proceso de carácter deductivo o sea que implica vas a poder deducir vamos a poder deducir cada uno de nosotros si tenemos la información si tenemos claro qué observar si tenemos claro qué observar vamos a poder deducir a partir de lo que observamos y vamos a poder ir relacionando la información que vamos recabando de esa manera vamos a poder identificar los déficits que es otro tema que debemos de tener bien claro no en una lista de chequeo porque en lo que registras ya se te fueron procesos de comunicación social que suceden así suceden así los procesos de comunicación social si tienes una lista de chequeo porque hay instrumentos bien complejos en los museos hemos usado unos que de verdad te llevan más a que te claves en ellos para si lo tienen o no lo tienen punto este tache etcétera y pierdes momentos de observación valiosa de los procesos de comunicación social el objetivo de esta detección ya lo comenté y ya solo es redundar es validar tenemos que comenzar un diagnóstico por validar la preocupación de estos padres validar su preocupación sobre un problema de desarrollo o una alteración de desarrollo o conducta no vamos a validar todavía si es autismo ahora desde la perspectiva de un protocolo que es internacional que se lleva a nivel internacional y esto es lo que por décadas nos han recomendado una detección de TEA que es el el paso uno obligado para un diagnóstico debe de comenzar por una indagación del curso de desarrollo que es a base de una historia clínica para ver esos indicadores previos a la edad actual e incluir factores de riesgo los factores de riesgo como edad de los padres sobrepeso problemas de la mamá a nivel de enfermedades durante el embarazo y hay un montón que vale la pena los investiguemos los factores de riesgo para una alteración del nuevo desarrollo tenemos que hacer una observación pero no solo en un lugar que puede ser una institución o tu consultorio mamá papá colegas si a tu hijo a tu hija le están haciendo solo una observación en un lugar que no es su casa y no es contigo como mamá como papá en interacción reservas para ese diagnóstico la detección que es el paso uno del diagnóstico implica nos obliga a observar observar en diferentes contextos de interacción social de manera presencial y a través de videografías este tiempo de pandemia nos ha enseñado un montón pues en el tiempo de semáforos rojos Domus no paró de hacer detecciones y de una manera muy confiable porque nos basamos en videografías de los papás que graban a sus pequeños en diferentes contextos y es una manera muy confiable de hecho se está usando y se está recomendando a nivel internacional y ya después de eso puedes pasar al uso de instrumentos de apoyo a la detección que los instrumentos de apoyo a la detección no es lo que te dice si tiene TEA o no no los instrumentos solo te dicen qué y cómo observar y te da un puntaje pero qué tal y esto lo oí en una conferencia hace años el punto de corte eran cinco puntos o nueve puntos no me acuerdo pero hagan de cuenta nueve puntos para hablar de TEA a partir de nueve ya tiene TEA pues un chico tenía ocho punto cinco una mamá dijo es que a mi niño lo calificaron con ese instrumento con ese filtro y tenía ocho punto cinco y me dijeron que no porque no llegaba nueve por medio punto y no se validó la preocupación de esta mamá y tuvo que irse a España gastó un dineral para que allá le dijeran que tenía autismo entonces si de verdad hagamos una reflexión cada uno de cómo estamos haciendo nuestras prácticas y cómo estamos usando estos instrumentos de apoyo porque son instrumentos de apoyo no es la panacea y tenemos varios allí menciono solo algunos pero tenemos hasta los que son calificados que tienen una calificación muy alta si los usamos si es válido usarlos pero no en un apego o en una limitación total al resultado del instrumento el instrumento me va a validar lo que yo pueda deducir me va a validar esta preocupación de los papás me va a ayudar a validar pero no me va a decir de manera contundente ese instrumento nada más si tiene o no tiene autismo o sea no y lamentablemente se ha usado así y en Domus tenemos ejemplos de estudios de uno y otro niño que llegan y que los papás gastaron un mineral para que les aplicaran el ADOS o el ADI y pruebas que de verdad son buenas pero depende el uso su beneficio depende cómo se usan y los resultados que tenemos no les dicen nada a los papás bueno hablábamos de las señales importa entender y les comentaba debemos de tener las señales es como nuestro marco de acción en Domus hacemos muchos ejercicios para que nuestro personal haga mapas conceptuales e infografías de cuáles son las manifestaciones de lo que actualmente nos marca el DSM-5 el DSM-5 te dice fallas en los procesos de comunicación social y es una esfera una dimensión y conducta típica repetitiva etcétera bueno si revisamos el DSM-5 son cuatro bullets eso no es suficiente los ejercicios que hacemos en Domus es para que nuestro personal sobre todo del área de diagnóstico tenga bien claro tengo una infografía aquí un mapa conceptual que se basa en cómo se manifiestan las características de lo que es autismo y ya las están leyendo supongo tiene que ver con carencias o inconsistencias en la función social vean cómo todo tiene que ver con la función social la manera de estar y lo pongo entre comillas y subrayado y con mayúscula la manera de estar con papá con mamá con el hermano con la abuelita importa importa observarlo importa verlo cómo conecta este chico si conecta y no cómo lo hace y esto estas señales son a los seis meses de edad están enmarcadas en una función social un ejemplo no extender los brazos para ser cargado cuando mamá llega o papá con los brazos extendidos o sea el autismo comienza por acá no comienza por conducta atípica repetitiva ni ecolalia ni moverse extraño no empieza por procesos de comunicación social las señales que ameritan una atención miren seis nueve meses son algunos ejemplos de las más contundentes nueve meses o sea tenemos un montón de recursos disponibles comprendiendo el desarrollo neurotípico para entender las fallas en el neurodesarrollo que pueden apuntar a TEA y espero me estén escuchando porque lo estoy explicando diciendo bien tenemos información y recursos para identificar señales de alerta desde los seis meses nueve meses de edad que nos van a indicar que el curso de desarrollo social está saliendo y puede apuntar hacia un TEA no hablamos de que tenga autismo a los seis o nueve meses y eso lo dejamos para muchos que tienen prejuicio de un diagnóstico antes del año de edad o antes de los dos años todavía hay mucho prejuicio y ahorita vamos a ver qué es lo que importa para considerarlo así como lo estoy manejando y como lo manejamos en los años veamos las señales que ameritan una atención inmediata a los seis nueve doce veinticuatro meses conducta social función social habilidad social y ya del lado derecho tenemos otro tipo de conductas ya no tiene que ver con funciones sociales tiene que ver con conductas que pueden preocupar sensibilidad sensorial atípica traer objetos de manera prolongada movimientos pero esto puede comenzar después esto comienza después de las fallas en el área social conducta típica no la vemos en los en los casos de nueve meses que nos han llegado a dormir ni los vemos en los casos que nos han compartido antes de nueve meses que apuntan que está apuntando su neurodesarrollo una alteración que se va a llamar TEA no vemos conducta típica vemos fallas carencias carencias omisiones en el desarrollo social necesitamos saber más ya les comenté el desarrollo neurotípico hay que entender mucho el desarrollo de los procesos sociales del desarrollo social neurotípico y el proceso comunicativo y muchos nos podemos ir hacia atrás y nos vamos a sorprender que no empieza por lenguaje porque les damos terapia de lenguaje y no voy a entrar a otro tema porque me voy a desviar pero hemos cometido muchos errores por no entender autismo en Domus tenemos este recurso disponible y está de manera gratuita en nuestro sitio web y es una guía práctica que es el ABC del autismo y ahí vienen más señales de las que acabo de compartir entonces de verdad si quieres tener más información de las señales tempranas y de lo que es autismo desde las décadas que llevamos de entenderlo para poder atenderlo bien pues les ofrecemos esta guía práctica en nuestro sitio ahora ¿qué nos dicen las señales de alerta? o sea ¿qué significado tienen las señales de alerta? y esto es bien importante ¿qué nos dicen? o ¿qué debiéramos entender de estas señales de alerta? primero nos dicen no sólo posibilidades de autismo también nos pueden hablar de posibilidades de retrasos en el desarrollo de dificultades en la comunicación de alteraciones en salud a nivel metabólico a nivel genético o una combinación de estas entre otras o sea señales de alerta que los papás ven lo que los papás ven hay que validarlo porque quizás no sólo tienen que ver con TEA tienen que ver con otras alteraciones y estamos ante una persona que está comenzando su vida y una familia y los padres que están buscando ayuda no podemos dejarlo sin una respuesta y esa respuesta no significa ¿tiene TEA o no tiene TEA? y adiós si no es TEA entonces recomendar especialistas en neurodesarrollo porque ese neurodesarrollo no va bien o sea no va bien y si el neurodesarrollo no va bien significa que esta maravillosa estructura que es el cerebro que está conectada con todo el organismo va a tener secuelas consecuencias muy fuertes de no ser atendido entonces esta es una reflexión esta esfera en color oscuro perdón el color parece de luto pero era para llamar su atención las señales de alerta que nos dicen y a qué nos llevan sólo a establecer si tiene o no tiene TEA o vean el verso que es más importante que podamos establecer posibilidades de una alteración del neurodesarrollo lo dejo unos segundos a cada uno que lo piense la detección paso uno del diagnóstico temprano es para establecer un diagnóstico de autismo o también me abro entendiendo el desarrollo neurotípico a la posibilidad de una alteración del neurodesarrollo en domus estamos convencidos somos una institución que atiende autismo pero nos hemos abierto a más población porque la alteración del neurodesarrollo se puede identificar se puede atender y podemos evitar que con el paso del tiempo sucedan las consecuencias sucedan se presenten otras alteraciones que no estaban pero por nuestra omisión de alertar y recomendar atención para esa personita que está ahí que comienza su vida y ahí viene esta pregunta ¿por qué intervenir temprano? espero estén leyendo y les doy unos segundos para que lo lean abajo hay referencias solo de dos investigaciones hay un montón al respecto de las intervenciones bajo este adjetivo temprano que de verdad es un concepto relativo y cada uno lo puede entender como quiera pero en el tema del autismo es entender autismo voy a entender lo que es temprano bueno si actúa oportunamente capitalizamos la plasticidad cerebral esta nunca se acaba papá no más y te han dicho que a los seis años se acaba es falso más falso que siempre lo digo que el fruto y vitaminado más falso que la talla cero la plasticidad cerebral la tenemos a nuestra edad muchos de ustedes y yo todavía pero si los primeros años se habla de una hiper plasticidad que por apegarnos a muchos test que marcan a los dos años lo puedes aplicar cuando tengo una edad mental de dos años pues ya pierdes tiempo para capitalizar esa maravilla de la neuroplasticidad y saben que impacta más la neuroplasticidad para bien para mal la relación social y en donde comienza el autismo en fallas para relación social por eso tenemos chicos que entre más pasa el tiempo y no sean atendidos más fallas van acumulando y más síntomas se van haciendo evidentes entonces podemos prevenir porque ya las investigaciones están llegando a ese resultado podemos prevenir o atenuar la manifestación intensidad o gravedad de síntomas que terminarán esto es bien contundente pueden terminar para conformar en un diagnóstico a los dos tres años ya ahora sí tráemelo porque ya tiene dos tres años ya le puedo poner un diagnóstico terror porque ya dejaste pasar mucho tiempo para capitalizar esa flexibilidad cerebral y para ayudarle a esta personita que su vida sea diferente investigaciones están ahí abajo en domos ya estamos haciendo esto y nos consta estamos previniendo atenuando la manifestación de lo que es autismo y hemos tenido ya muchos casos de éxito por romper paradigmas nos hemos enfrentado personal institucionalmente los que trabajamos en domos a romper paradigmas y a un reto de flexibilidad durísimo hemos estado en nichos en nichos de de estatus profesional afortunadamente pues ese estatus en algún momento se tiene que venir abajo porque tus prácticas no están siendo acordes entonces ahí viene un reinventarte rehacerte y atender lo que debes de atender porque también hay unos padres que van a ir aumentando su estrés al pensar que este pequeñín no va bien porque son malos padres y la crianza que ellos están dando lo está llevando a una alteración entonces los sentimientos de culpa vienen a problemas en la pareja y el índice de divorcios en el autismo es altísimo altísimo entonces si hay que hacer algo para bajar también el estrés de las familias y significa validar sus preocupaciones y hacer una buena detección de señales para llegar a un diagnóstico temprano es el primer paso de la detección espero que esté moviendo mucho el tapete a varios porque ya un comentario final esta lámina es la final porque miren si estamos tardando cuatro años para dar el diagnóstico no es justificable los papás aparte a partir de que los papás identifican señales nos estamos tardando hasta cuatro o cinco años y es un dato de investigaciones en México que ha hecho la doctora Zabalete y la doctora Gallo también y entre otros y nos estamos tardando hasta cuatro o cinco años díganme si es justo no validar las preocupaciones de la familia por por un desconocimiento mío de lo que es autismo porque es la causa más frecuente de los atrasos en la atención es el desconocimiento de profesionales y suena bien duro suena bien duro y ni hablar pero esa es la realidad y la tenemos que entender esa es una premisa entonces validar la preocupación de la familia el hecho de estar bien informado y se comprender Altea nos tiene que llevar a entender que la relación social no es la que veo en mi consultorio no es la que veo en dom únicamente no es esa la relación social la comunicación social sucede en diferentes contextos imaginen cómo va a suceder en un lugar nuevo con personas nuevas o sea como la foto que está arriba un montón de incertidumbre en el pequeño porque está en un ambiente que no es el suyo porque no lo ves como la imagen de abajo porque no lo observas como dice la imagen de abajo en el ambiente que le da seguridad y ahí vas a tener algo más confiable nuestro conocimiento del Tea también que es una de las razones del atraso de una buena atención es porque nos está faltando comprender que hay comorbilidad hay una comorbilidad altísima en el autismo comorbilidad que significa alteraciones en otros sistemas no solo la discapacidad intelectual que ya es un tema muy visto no solo epilepsia que ya es un tema muy visto pero puede haber bueno de hecho hay una alta frecuencia de alteraciones del sistema inmunológico sistema gastrointestinal sistema metabólico etcétera y por eso hay alteraciones de sueño hay alta selectividad alimenticia hay estreñimiento hay pancitas inflamadas desde los primeros meses de vida hay niños que batallan con las fórmulas lácteas hay niños que tratamiento y tratamiento y tratamiento y algo no funciona bien en su sistema inmunológico o sistema gastrointestinal pues el cerebro está conectado brutalmente a esos sistemas más al sistema gastrointestinal hay una relación tremenda y si está alterada esta parte gastrointestinal obviamente va a llegar esta alteración al desarrollo al neurodesarrollo entonces el último bullet disponer de varias fuentes de información y eso significa no adoctrinarnos o sea de verdad abramos nuestra mente no seamos prejuiciosos tenemos personas en nuestras manos que comienzan su vida u otras que ya la han transitado de una manera no tan favorable u otras que son están en etapa adulta y que también nos están llegando muchos adultos adormes de verdad con diagnósticos por los cuales han pasado su vida de una manera nada favorable o sin diagnóstico porque les dijeron algo diferente o con un diagnóstico de Asperger o de autismo o de alto funcionamiento cuando solo tienen un problema han pasado en su vida por un problema que tiene que ver con ansiedad y otro tipo de competencias entonces pues es un tema delicado el tema del diagnóstico y los exhortamos a cada uno a que esta plática fue más reflexiva más que didáctica si hay interés en aprender más los invitamos pero importa mucho reflexionar cada uno de nuestras prácticas y reflexionar significa para 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 detente detente y analiza cómo lo estás haciendo y de verdad busca información en diferentes fuentes tenemos este mes que es el mes de la detección y el diagnóstico porque nuestra preocupación como institución nos hemos trazado una misión que es difundir y difundir bien la información de T capacitar y capacitar bien para atender al autismo para calidad de vida pues este mes de este día de abril que es el mes del autismo el día 2 de abril el día del autismo pues lo estamos dedicando justo a este tema crucial que es la detección y el diagnóstico como proceso único la detección no es un proceso diferente al diagnóstico y el diagnóstico empieza por la detección entonces los invitamos a que consulten nuestras redes porque todo este mes es tema diagnóstico y como empecé los resultados de investigaciones en México nos hablan de necesitamos recursos capacitados recursos humanos capacitados para diagnosticar y para atender porque es la mayor necesidad y estos son estudios que han hecho psiquiatras del Instituto Nacional de Psiquiatría en colaboración con la Secretaría de Salud y otras instancias y pues muchas gracias por su atención esperamos poder ayudarlos en domos y de verdad espero que esta plática que fue más reflexiva que una clase didáctica haya sido de utilidad pero vale la pena empezar por reflexionar que hemos hecho y que estamos haciendo gracias voy a parar de compartir mi pantalla listo Diego wow muchas gracias muchísimas gracias bueno no dejo de aprender claramente no dejo de aprender y me gusta mucho esto que está como muy enmarcado en lo que queremos y lo que nos motiva la celebración de este mes que es tomar conciencia lo decíamos hace rato y una forma de tomar conciencia es informándonos poniéndonos poniendo la mirada desde un lugar distinto que creo que nos has llevado a ese lugar hay un par de comentarios aquí que solamente quisiera señalarte además de miles de felicitaciones muchísimas felicitaciones para ustedes y saludos tanto para Diego como para para Judit pero hay preguntas como que hay una persona que habla de cómo sensibilizar a los médicos para que no sean tan crueles a la hora de dar el diagnóstico al hijo dice ella a ella le hicieron sentir que su hijo sería tonto que no podría ir a la escuela y que hoy pues hay una serie de habilidades que ha desarrollado ¿no? entonces pues creo que lo que nos has dicho este de alguna manera responde ¿no? a esto que ella pregunta sí y estas investigaciones que referí si quieren que nos escriban a Domos y podemos compartir los artículos o las referencias pero si hablan de los niveles de atención desde el primer nivel de atención en los sistemas de salud tenemos carencias muy fuertes pero pues no podemos quedarnos sin hacer nada ¿estás de acuerdo? claro y dejárselos a que el sistema de salud se arregle o sea las familias están acudiendo a nosotros mucho a instituciones y los que en redes se hacen populares y acuden a nosotros pues está en nuestras manos capacitarnos más y sensibilizar y si Domos está preocupado por hacer alianzas para llevar esta capacitación a personal de primer segundo y tercer nivel y esa es una de las intenciones esperemos que comience a darse algo en el evento que tenemos con la doctora Zabalete Lunes que ya lo difundiremos y con mucho gusto si nos comparten la información nosotros también podemos compartirla a través de nuestras redes y ahora que lo señalas bueno en algún momento en la conversación previa para preparar esta serie de cuatro masterclass que vamos a tener Judit y yo hablábamos de la posibilidad de hacer talleres como mucho más específicos con estrategias con materiales en esta vinculación con CONFE entonces esperamos dejar como abierta esta pues sí como iniciativa esta inquietud para actividades posteriores que estemos desarrollando yo creo a este comentario perdón si tenemos que romper ya con prácticas también de no no acudir lo voy a decir tal cual crudamente por un celo institucional o profesional y nos consta en nuestras redes hay encubiertos que después descubrimos porque no abiertamente nos solicitan o sea vamos de verdad estamos abiertos a colaborar porque es un tema ya vimos las gráficas de inicio en México tenemos un dato que es uno de cada 115 pero es de hace años y de verdad hay muchas reservas de ese dato es un estudio bien hecho pero hay reservas entonces no sabemos realmente cuántos casos de autismo hay en México pero deben de ser un montón y van a aumentar y van a aumentar y bueno además en estas cifras que estaremos de alguna manera pues abordando en el siguiente jueves que también nos estarás acompañando para hablar acerca del diagnóstico en la vida adulta porque cuando tú dices aumentarán las cifras pues sí porque tan solo en la edad adulta se está diagnosticando el autismo sí nos están llegando a domos de verdad la siguiente semana tenemos a una persona de 52 años que no ha sabido qué ha pasado con ella toda su vida hace dos semanas tuvimos a dos la misma semana con diagnósticos que no eran que se habían comentado Asperger y no eran una de 18 y otra de casi 40 años sí bueno pues esto que sirve entonces como una invitación para que el siguiente jueves nos acompañen igual en este mismo horario y pues veamos qué más cosas van surgiendo en esta alianza tan tan afortunada entre domos y CONFE y por lo pronto pues estamos a tiempo ya de cerrar les agradecemos muchísimo su asistencia a Judit también su asistencia su conversación en este momento que pues están ahora pues de alguna manera también celebrando su nueva vuelta ¿no? sus 41 años entonces pues también nuestras felicitaciones a todo el equipo muchas gracias gracias a ustedes por la invitación gracias nos vemos el próximo mejoras hasta luego hasta luego